Hola, muy buenas gente, soy La Maravillosa. Bienvenidos al top 10 de los mejores momentos, mejores reacciones, aperturas en el canal de Mossok en el año 2022. Así que vamos allá con el vídeo, espero que os guste. Recordad darle a me gusta o suscribiros si no lo estáis y os gusta el contenido de Pokémon. ¡Vamos allá, a tope! Suscríbete y dale a like. Dale a like. Y mucha gente me está preguntando, oye tío, ¿por dónde la compro? ¿Por dónde la compro? Porque claro, hay muchísima gente que tiene interés en esta caja. Pero a todos les digo, ¡ay, qué bonita! ¡Esta me encanta Cricketot AR! ¿Puede ser que detrás de esta carta esté la SAR? ¡Madre mía, está la carta SAR, amigos! ¡Madre mía! ¿Y cuál va a ser? Creo que puede ser el Suicun, porque no tengo ni puñetera idea, ahora lo veremos. En fin, este arte me encanta Cricketot. ¡Ay, es el Suicun Let's Go! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Qué guay! Esta es una de las que me gustan, estoy disfrutando muchísimo ahora mismo. Bueno, tenemos por aquí un Sudogudo, Snobber, Gasly, pasándoselo Pipa. Por aquí el Spiritum, que el Spiritum CHR. Tenemos al Gengar, qué guapa está esta carta, me encanta. Dios, es que os lo que os digo, tiene un Printline. ¿Lo veis el Printline ahí? Es lo que os digo, que estas... ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué arte! ¡Por favor, estoy flipando, chicos! ¡Me encanta! Eh, Charmeleon. Por aquí tenemos un módulo. ¡Sí! ¡Toma, let's go! ¡Tenemos a Charizard, let's go! ¡Me encanta! No he hecho el trick, sí que lo he hecho. ¡Sí! ¡Qué suerte, tío! ¡Let's go! ¡No me lo esperaba! ¡Ja, ja! ¡Toma ya! Pero es algo que hay que concienciar, porque hay mucha gente que realmente no tiene ningún... ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tenemos a Ray Guaza! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tenemos a Ray Guaza! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué dices? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece, colega! O sea, estoy flipando ahora mismo. ¡Hola! ¡Ay, qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué suerte! Suerte el vecino que no está en su casa, porque si no estaría flipando. Por aquí tenemos a Shappet, a Rampel, Dynamo, Seedot. ¡Tenemos una... ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos una carta de oro! ¡Madre mía! ¿Qué es? O Mew o Pikachu. ¿Cuál quiero? No lo sé. Espérate, es la 30. Creo que es Mew. ¿Es Mew o es Mew? ¡Ay, qué guay, tío! ¡Me encanta! ¡Ay, qué guay, tío! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Dios! ¡Qué ilusión! ¡Ay, me encanta! Por favor, haced... ¡Ay, qué guay! ¡Let's go, tío! Estoy súper contento. Cuando haya mejores precios, que a todo el mundo le digo lo mismo, llegará más print de esta expansión, mejorarán las calidades en principio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Tenemos un Godpack! ¡Tenemos el Godpack! ¡Estoy flipando! ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¡Tenemos un Godpack! ¡Tenemos un Godpack! ¡Madre mía! No os lo he comentado, ¿verdad? ¡Me cago en la madre! ¡Dios mío! ¿Qué dices? ¡Qué pedazo de caja! ¡Hola! ¡Que tenemos un Godpack! ¡Madre mía! ¡Mi primer Godpack! ¡Y encima es de Die Star Universe! ¡Estoy flipando! ¡Let's go! ¡Tenemos Godpack! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Amoso! ¡Cálmate! ¡Es que estoy temblando ahora mismo! ¡Estoy temblando! ¡Puchiena! ¡Ay! ¡Nos ha tocado el Godpack! ¡Paras! ¿Qué dices? ¡Es que no puede ser! ¡Es que suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Turwick! ¡Porque lo que os quiero comentar es justamente esto! ¡Esta carta de Pikachu es carísima! ¡Porque solamente sale en Godpacks! ¡Y salen pocos Godpacks! ¡Y estas nueve cartas que vamos a ver a continuación! ¡Uy! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Bidouf! ¡Es el arte de las nueve cartas! ¡Douche Club! ¡Es que estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Sualu! ¡Riolu! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Marif! ¡Estoy flipando! Y encima nos toca una de estas que imagino que esto estaba garantizado. ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¡Es que qué deciros! ¡No sé qué deciros! Pero a partir de la séptima generación y a Lola, yo ya me perdí bastante. Dije, buah, me pasé el juego. Ya, pero no, ni siquiera me dio por atrapar a los legendarios. ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Tenemos una subcolección! ¡Sí! Esto hay que celebrarlo. Subcolección de Brilliant Stars. Yo ya no sabía ni... ¡Ey! ¡Uy! ¡Mio! ¡Sí! ¡Toma! ¡Let's go! Esto no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo ya no sabía ni... ¡Ey! ¡Uy! ¡Mio! ¡Mio! ¡Sí! ¡Toma! ¡Mio! ¡Mio! ¡Sí! ¡Toma! ¡Let's go! Esto no me lo esperaba, no me lo esperaba. Vale, tíos, tenemos Charizard. ¡Sí! ¡Let's go! ¡Uy! Y de entrada está bueno. ¡Uy! ¡Qué madre mía pedazo de sobre! ¿Qué es esto? Dripi, Bullpix. Muy bonito este Bullpix. Emolga. ¡Chimpro! ¡Ay! ¡Los amigos de Galar, por favor! Tengo unas ganas de meter gritos. ¡No puede ser! ¡Let's go! ¡Venga! ¡Toma! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¿Qué dices? En algunas cajas toca un... Dos Full Art. O una Full Art y una... Y una Secreta. O alguna... ¡Ey! Tenemos... Sí, let's go. Tenemos una... ¡Ey! ¡No! ¿Qué dices? ¡Toma! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Estoy flipando! ¡No sé qué decir! ¡Me he quedado loco! ¡No puede ser! ¡No me lo esperaba! Que nos toque alguna cosa interesante. Tenemos a Palkia. A Secre. ¡Ey! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Tenemos a Magic and Shiny! ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Qué es esto, tío? No me esperaba este hit. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡What? ¡Hala! ¡Ey! ¡Tío! ¡Pedazo de hit, chaval! Tenemos como Reverse a Clefable, que es una rara. Y no es del subset. Y luego tenemos... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cago en todo! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Estoy flipando. Mirad, chavales. ¡Ah! Yo siempre digo, tal, compraros las cartas sueltas, porque no merece la pena abrir sobres. Pero cuando te toca, te toca. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de hit, tío! Y bueno, pues tenéis un sobre, ¿vale? Y simplemente lo abrís. ¡Ay! Nos guardamos el sobre. ¡No! ¡Spoiler! Hay cosas, hay cosas. Estoy flipando. Yo no las estoy viendo. Ahora que lo pienso. Bueno, si la puedo girar. ¡Hay algo, tío! ¡No me esperaba una carta! El paisaje, ¿no? Pues simplemente para compartir. Creo que es una cosa... Una idea muy chula. Ya me diréis lo que pensáis. Y bueno, pues... ¡Ay, Dios mío! El hombre, un alternativo, tío. ¿Qué dices? Vale, esto no estaba planeado, tío. Me ha creado que es una de las mejores cartas de la expansión. Mira. Vale, estoy flipando. ¡Madre mía! ¿Estás viendo esto? Oye, tú que no tienes ni idea de cartas Pokémon. ¿Qué te parece? Está preciosa. Estoy flipando, le estoy flipando, le estoy flipando, le estoy flipando. Una segunda fular estaría genial, pero ya está la cosa muy difícil. Sí que hay una segunda fular. Hay una segunda fular, chavales. ¡Ostras! En el último sobre. Espérate que aún nos vamos con alternativa. Espérate que... ¡Dios mío, chicos! En el último sobre. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Venga. Por favor, que sea una alternativa. ¡Madre mía! En el último sobre. Espérate. Bueno, me estoy yendo muy arriba y ahora va a ser otra carta que no va a ser una alternativa. Y nos vamos a ir abajo. ¡Madre mía! En el último sobre. En el último sobre. ¿Cómo nos hacen esto? O sea... No, 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 no. No quiero spoilearme. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué pensáis vosotros? No, ¿qué pensáis? Por favor, por favor, por favor. ¿Esto qué es? Tiene... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, que es una alternativa! Por favor, que sea una puñeta alternativa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, toma! ¡Tenemos una alternativa! En el último sobre, tío. Me voy de la vida. ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la maldita vida, tío! ¡Dios! La verdad es que 2022 ha sido un año loquísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis ver alguna de las aperturas o otros vídeos de top 10, pues os dejo el enlace a todos los vídeos en la descripción y como comentario fijado. Recordad, cuidaros, ser buena gente y que no se os vaya al coleccionismo de las manos. ¡Y nos despedimos! ¡Hasta luego, gentesillas! ¡Adiós! ¡Gentesillas! ¡Hasta luego, gentesillas! ¡Hasta luego, gentesillas! ¡Gentesillas! ¡Gracias!